Hoy estamos haciendo dos recesitas bastante económicas y que se llevan muy bien para servirlas juntas. Una es una cabeza de lomo, que es una carne económica y suave, sin condimentar. Podemos irla a comprar y hacerla inmediatamente. Y también una ensalada de espinacas con una salsa media dulceta, bastante rica. Entonces aquí tenemos, calentando nuestra sartén bien, bien caliente. Y aquí le vamos a poner tres cucharadas de aceite clover bran. Y la vamos a dorar. Si ustedes quisieran, también se puede rociar con un poquito de harina, entonces se dora más rápido. Es muy importante que la carne, cuando se rocía de harina, quedan unos residuos que quedan más oscuras la salsa que lo que andamos buscando. Después tiene muchos ingredientes que son bastante conocidos en la cocina, como son los vegetales. Y salsa de tomate ketchup. Tenemos también salsa inglesa. Tenemos vinagre blanco, jeng. Un poquito de tabasco. Ajo. Y cebolla. Vamos a dejar hasta que esté humeando. Y luego la vamos a poner. La doramos, la apartamos. Y después agregamos el resto de los ingredientes que ponen. Si es apio, chile dulce, cebolla, apio. Es bastante sencilla como para cocina de diario. Esto es un kilo. Un kilo de cabeza de lomo. Claro que se reduce un poco. Pero es una carne que tiene un... Para ser tan suave, tiene una... Es bastante económico porque un kilo de cabeza de lomo cuesta alrededor de unos mil colones. Vamos a ir diciendo los ingredientes que lleva la salsa. Porque esto va a tardar sus 10 minutos mínimos en sofreírse y en dorarse bien. Tenemos aquí una cucharadita de ajo. Dos cucharadas de cebolla. Después tenemos... Aquí vamos a ponerle la... Siempre que freímos cosas tenemos que poner esto porque nos fringa toda la cocina. Además, ustedes saben que eso lo pueden conseguir en Steve's. Es un utensilio importantísimo para evitar estar limpiando. Aunque tenemos nuestras esponjitas, ¿verdad? Todas las scotch brides. Después tenemos tres cuartos de salsa de chile dulce. Taza y media de apio picado. Tenemos tres cucharadas de pasta de tomate. Haynes y también tenemos la salsa de tomate Haynes. Y tenemos también tres cucharadas de pasta de tomate. Pasta de tomate Maggi. Pues tres cucharadas de vinagre blanco, unas gotitas de tabaco y sal. Eso es toda la receta. Vamos a ver cómo está ya de este lado. Ya está adorando. Fíjense cómo se recoge. Y luego, sí. Si quisieran ponerle, les insisto, la harina. Esto ya es importante para que queden residuos en la base de la tarté. Vean, aquí tenemos nuestras esponjitas de celulosa, scotch brides, para estar limpiando siempre todos estos regueritos. Muy bien. Si absorben, gustaría ver si es su propio peso y mantienen limpia su cocina. Pero vamos a dejar hasta aquí la receta. Y venimos, cuando ya tenga apartada, yo voy a apartar la carne. Y vamos a empezar el tostrito para regresar la carne a la tarté. Vamos a ir a pausa. Vamos entonces ahora a poner las dos cucharadas de aceite. La cucharadita de ajo. Después ponemos los tres cuartos de tazas de chile dulce rojo. Y la taza y media de apio. Tal vez aquí pueden observar cómo quedó la carne dorada. Ahora le ponemos el resto de los ingredientes que son... Ah, le puse un poquito de harina para terminar de dorarlos. Entonces, aquí está la harina. Vamos a ponerle media latita. O sea, tres cucharadas de pasta de tomate. Luego le ponemos... Este es Maggi. Y después le ponemos tres cucharadas de salsa de tomate. La salsa de tomate. La salsa de tomate, más vendida en el mundo. Aquí le ponemos unas gotitas de tabasco. Le ponemos una cucharada de salsa inglesa. Y tres cucharadas, vamos a revolver primero. Tres cucharadas de vinagre blanco. Cuando hierve, le ponemos dos tazas y media de agua. Creo que tiene que estar el sofrito con buen sabor para que al ponerle el agua, no, no esté con sabores crudos, sino que ya sofritos. Y luego ya venimos con la carne. Esto lo vamos a dejar aquí durante unos diez minutitos, mientras vuelve a hervir. Para poner la carne, ponerle su tapa. Bajarle el calor y dejarlo alrededor de hora y media. Para que una carne suavice más que todo. Si es un corte como el de cabeza de lomo, es un corte suave. En hora y media está perfectamente. Y es una salsa muy rica. Bueno, al hervir parejo, le vamos a poner la carne, la vamos a tapar y la vamos a apartar. Si quieren, dejamos esto aquí, en este punto, que es muy sencillo. Ustedes tienen que imaginárselos. Y luego, entonces, iniciamos en el próximo segmento, la ensalada de espinaca. Vamos a la pausa. Bueno, vamos entonces aquí a proseguir. Nos faltó aquí la sal. Una cucharadita de sal. Y lo tenemos en un fuego mínimo. Apenas que hierva. Aquí vamos a preparar. Vamos a traer aquí dos tenedores. Para preparar la ensalada. Y tenemos 150 gramos de hojas de espinaca, ya lavaditas, crudas. Media taza de alfalfa. Tenemos también tres huevos duros. Y tres tiras de tocineta. Esto lo vamos a mezclar solo. Los 150 gramos de hojas de espinaca y la alfalfa. Vamos a mezclarlo aquí en un tazóncito. Y después seguimos preparando la vinagreta. Tenemos. Y aquí vamos a preparar la vinagreta. Aquí tenemos un cuarto de taza de aceite. Sober brand. Un cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza de vinagre. Si nos quedó chiquita la... ...el tazón. Pero bueno, ahora lo vamos a... ...a remediar. Por aquí tenemos... ...el cuarto de taza de vinagre. Tenemos un cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza... ...de aceite. Clover brand. Y luego aquí le vamos a poner... ...un cuarto de cucharadita de sal. Una cucharada... ...de cebolla... ...rayada. Tres cucharadas... ...de salsa... ...de tomate Haines. La salsa más vendida en el mundo. Y media cucharadita... ...de salsa inglesa. Haines también. Es una... ...vinagreta dulce... ...una salsa dulce. Vamos a revolver bien... ...para deshacer el... ...el azúcar... ...para disolverla. Y después la presentamos... ...así mezclada... ...la... ...sufalfa... ...la espiraca... ...al servir... ...esto lo vamos a tener frío... ...y la salsa... ...también fría. Al servir... ...se lo ponemos encima... ...y decoramos con el huevo... ...y con... ...poquitos de... ...tocileta... ...eh... ...tostada... ...y desmenuzada. Esto lo vamos a dejar... ...para el... ...próximo corte... ...donde mejor ya la tenemos... ...servida... ...ya las podemos... ...enseñar cómo... ...nos va a quedar los dos platos. Bueno y aquí estamos... ...con la carne... ...tajadeamos... ...una parte... ...y tenemos aquí... ...la ensalada... ...si ustedes quieren... ...pueden... ...mezclar... ...la mitad de la... ...vinagreta... ...en la... ...antes de servir... ...exactamente antes de servir... ...y si no... ...entonces la ponemos aquí... ...ya... ...en la mesa... ...y... ...luego ponemos... ...las tajadas... ...de... ...tocineta... ...tostada... ...y... ...picada... ...a las que nos gustan las... ...vinagretas dulces... ...esta ensalada es muy rica... ...ponemosla aquí... ...y tenemos lista... ...nuestra ensalada diferente... ...y... ...míbrata... ...y... ... NASA...